Saúl Monreal, alcalde municipal de Fresnillo, declaró que durante su administración se tuvieron grandes avances puesto que se han entregado diversas obras. Asimismo, expresó que con la llegada del gobernador electo David Monreal, las carreteras serán beneficiadas con su mejoramiento. Los anteriores los rebasamos nosotros en dos años y medio, con pruebas. Es más, no con pruebas, ahí están los hechos, ahí está la avenida de los Fresnos, ahí está el Circuito Interior, ahí está la Gabriel Hugo, ahí está la Olivo, ahí está la Duranguito, la Emiliano Zapata, ahí están las calles pavimentadas en la Colonia Solidaridad, en la Real del Fresno, en la Foviste, ahí están los colectores pluviales de la Patillo, la Lasalle, ahí están todas las obras, todas. Nunca antes en la historia ningún presidente municipal de Fresnillo había hecho tanta obra como su servidor. Y ahí están todas las obras, además la 2 de abril está el artículo 123, nada más en la zona urbana. Le puedo mencionar en la Mariana, Montemariana, calles pavimentadas, en el Aijadero, en el 6 de enero, en San José Lourdes, en Río Florido, en Plateros, en Las Mercedes, en Ojo de Agua de Tule, agua potable, potabilizadora, en Ojo de Agua de Ramos, en Plenitud dos calles, en Emancipación dos calles, en Carrillo, un puente y calle, en todas, en todas, ahí está. Y si quiere a toda la gente, a todos los que le pregunten, don Roberto, que no te, no hice nada, lo invito. Es más, los invité en su momento a algunos para que vieran, constataran mi trabajo. Y fueron, ahí tengo mi foto, cuando estuvo el paseo Varela Rico, ahí me acompañaron y vieron cómo estábamos asfaltando, asfaltamos el artículo 27, la reforma agraria, en la colonia Solidaridad, o sea, ahí está el trabajo, la entrada por la fora, ahí está el concreto hidráulico, está, todas las obras ahí están. Y cuando quiera, si tiene duda, porque a lo mejor le faltan lentes o no ve, también podemos ir y constatar y decirle, mire, esta obra la hice yo, esta otra obra la hice yo, y obra pública, el próximo año le vamos a avanzar. Y tengo más fe, porque ahora con David como gobernador, ya lo anunció él, que esa es otra cuestión, don Roberto, tengo mucha fe, las carreteras de las comunidades, como lo dije en campaña y como lo sigo insistiendo y ya lo anunció el mismo gobernador de Zacatecas electo, va a empezar con Fresnillo, las carreteras. Entonces, hay mucha fe, hay mucha esperanza de que vamos a hacer más, vamos a afianzar el desarrollo en Fresnillo, aunque les duela, aunque les duela mi presencia y la del gobernador electo, vamos a seguir. Decía Ricardo algo muy cierto, entre más me critiquen, más me va a meter a trabajar, porque la gente lo que quiere es trabajo, lo que quiere es resultados. Y por eso decidí quedarme, vean, ya tenemos agua, estamos viendo, estoy revisando, estoy constatando, voy a meterme en la administración. Ese es el propósito, que haya atención a los ciudadanos. Si bien quisiéramos atenderlos al 100%, pero le hemos avanzado, hemos avanzado y yo les he dicho, no ha sido fácil después de 10 años que abandonaron, esos que critican ahora abandonaron 10 años al municipio. Monreal reconoció a Rodrigo Saldívar, Mauricio, por obtener medalla de oro en la Olimpiada Internacional de Matemáticas en Indonesia. El municipio de Fresnillo reconoce a Rodrigo Saldívar, Mauricio, por poner en alto el nombre de Fresnillo, con su participación en la Competencia Internacional de Matemáticas 2021 en Indonesia, siendo así un ejemplo para toda la niñez y juventud fresnillense. Fresnillo, Zacatecas, agosto de 2021, firma el licenciado Saúl Monreal Ávila, presidente municipal de Fresnillo. Felicidades. Y este otro también, el Honorable Ayuntamiento de Fresnillo, otorga reconocimiento al estudiante Rodrigo Saldívar, Mauricio, de la Escuela Beatriz González Ortega, por haber obtenido la Medalla de Oro en la Competencia Internacional de Matemáticas 2021 en Indonesia. Fresnillo, Zacatecas, agosto del 2021, firma el licenciado Saúl Monreal Ávila. ¿Quieres dar la palabra? Pues estoy muy agradecido por todo esto y con mi familia, porque después de dos años y medio de mucho trabajo, esfuerzo y dedicación, pues se logró esta medalla para México y sobre todo para Zacatecas y para Fresnillo. Y estoy muy contento de haber obtenido pues este logro para mi municipio, para mi país y pues gracias. Con imágenes de Arturo Cardeña, informo para Telesac, Montserrat Peña.